Con el cumpleañero, Santi Jiménez, ¿cómo va a salir a jugar tu máquina cementera? En el arco, Jesús Corona. De defensa central, Pablo Aguilar, junto a Igor Lysnovsky. Lateral por derecha, el Cata Domínguez. Lateral por izquierda, Adrián Aldrete. De contenciones van a estar Yotun y Vaca. De enganche, el Piojo Alvarado. Por derecha, Elías Hernández. Por izquierda, el Cabeza Rodríguez. Y de nueve, Santiago Jiménez. O sea, te van a estar alimentando de centros, ¿no? O sea, Santi ponía al Piojo por el centro. Por el centro. Vamos a ver, vamos a ver si le funciona o no la movida a Santi Jiménez. ¿Cómo va a salir a jugar Santos de la Comarca, Eduardo Aguirre? ¿Qué once elegiste adelante? Yo en la portería puse a Jona Orozco. De centrales Mateus, Doria y Hugo Rodríguez. Por lateral por derecha, Van Ranqui. Por izquierda, Gerardo Arteaga. De contenciones, Gorriarán y Rivas. Volante por derecha, Orrantia. Por izquierda, Huevo Lozano. Y arriba, Modedíez Aguirre. Y de nueve, Julio. Fantástico, fantástico. Pero los dos con un solo punta, ¿eh? Con un referente de ataque. Ahora, los dos son titulares, ¿eh? En la vida real los dos son titulares, ¿eh? Tampoco es que se impusieron. No, no, no. Hay quien sí lo ha hecho, ¿eh? Y le ha resultado. Pero aquí los dos son titulares y los dos van a arrancar el partido. Me llegan reportes que los dos, tanto Lalo Aguirre como Santi Jiménez, son Paco Villa profesionales de esto del FIFA. Son gamers de verdad, ¿eh? Ahora, muy lesionado Van Ranqui no estaba, ¿no? Porque ahí está en la cancha. Fue pura estrategia. Fue un manejo mediático el que se le quiso dar a esa situación. Bueno, se viene ya el partido Paco Villa. Ahora, adelante con los 90 minutos del Cruz Azul Santos Laguna. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, lleno, lleno el Estadio Azteca. Sí, señor. Como no podía ser de otra manera. Vámonos, arranca, arranca el partido desde la cancha del Estadio Azteca. La máquina celeste enfrentando al escuadra de Santos de la Comarca Lagunera. Ahí tenemos al cumpleañero, a Santi Jiménez. Abajo está el mudo Aguirre. La pelota para donde viene este servicio, para donde Baca no puede llegar a ese balón. El huevo Lozano en la apertura. ¿Qué hace el huevo? Va en este servicio para Fernando Gorriarán. Y Gorriarán tiene el cambio de juego, pero decide manejarla. Se repliega la escuadra de la máquina. Allí están los contenciones tirados hacia atrás. Y aquí está la pelota con Gorriarán. Servicio para Forch. El balón va así para... ¡Otra vez! ¡Corona! Tremenda la atajada de Chuy Corona. ¡Qué clase de atajada del arquero mexicano de la máquina! Le llegaron, se replegó Santi Jiménez y casi nos vacunan de arranque. Sacó la primera de gol, ¿eh? La primera de gol al minuto a cinco. Aquí está la apertura. El balón va para Cabecita. Vamos a ver a Jonathan. Rodríguez. Buena, tremenda. La marca que acaba de hacer Orrantia. Orrantia la sirve. Gorriarán en el servicio. La pelota para Arteaga. Vamos a ver a lateral izquierdo del escuadra de la Comarca Lagunera. Ahí está Yotun. Servicio para Jiménez. Jiménez en el trazo. El balón para Elías Hernández. Elías tiene de derecha. ¡De derecha! ¡El balón se va desviado! Héctor Adomaitis empezó con todo el juego. Sí, acá tenemos un pequeño inconveniente que no me está retornando la imagen. Pero con mi audio tienes, Héctor. Como si fuera radio. Como si fuera de hace años cuando ibas al estadio y te llevabas el radio. Saludos. Sí, señora. Marc Rosas. Y atención, acá está esta pelota rebotada para donde aparece Santi Jiménez. Gran servicio de Jiménez. La jugada rechazada. Julián Huerto. Por ahí también, Huergo. Ahí nos acompaña y te iré preguntando algunos aspectos finos del juego. Parecía posición adelantada. El árbitro asistente dijo adelante. Aquí está Orrantia. Vamos a ver Orrantia. Recortó. Decidió recular un poco. Va finalmente a conquistar la última frontera. Va a haber un par de dribles. Pero la cobertura es del chileno Lignovsky. Marc Rosa. Muy profesionales ambos. Hasta el momento me gusta la opción que toman. Y algo sabe Santi cuando pone al piojo Alvarado de enganche. Algo sabe. Del otro lado Lalo Aguirre de lo mismo. Sí, señor. No pudo Alvarado en la apertura. Rivas en la recuperación. La tocan de esta manera para donde el huevo la pierde. Elías Hernández en el servicio para Jonathan. Vamos a ver a Cabecita. Cabecita tiene al frente. A Santi Jiménez. La pelota para Santi. Regresa muy bien la pared. Actuando de poste. Jonathan por el costado. Vamos a ver a Rodríguez. Pero ahí está Van Ranking. Tremenda la jugada defensiva. Que está por aquel costado de la derecha. Imponiendo el mudo Aguirre. Con Orrantia. Y también en esa zona con Van Ranking. Digan, participando en la encuesta. Te subes al barco del Santiago. Esperamos sus respuestas en vivo. Aquí en esta Iliga MX. Y como allá está. En aquel costado. Jugando Cabecita. Bueno, es inteligente. El mudo Aguirre. Y pone a dos que son muy buenos marcadores. Rápidos. Aquí está uno de ellos. Y aquí está el otro. La pelota para Orrantia. Orrantia a dar la vuelta. El servicio para Aguirre. Del mudo. El balón para Forch. Forch en la jugada. Forch se le abre el espacio. Sigue Forch. Arriba para Aguirre. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del mudo! ¡Debutando y marcando! ¡Gol, AT&T! La pasión. ¡Vale, dale! Que te conecta. La colgó en el ángulo. La colgó en el ángulo. Así el impacto imposible para Corona. ¡Qué golazo! Pero esto apenas empieza. Mucho partido por delante. ¡Venga! ¡Marcrosas! 1-0 el marcador. Y aparte la combinación muy parecida a la en la que tuvo que intervenir Chuy Corona en los primeros minutos. Pero ahora intercambiaron papeles y Lalo Aguirre que no perdona. No perdona al mudo. 1-0 y apareció. Ahora vamos contigo, Julián Alvarado en el trazo. Vamos a ver a Santi. Santi, Santi, Santi. La pisa. Santi en el servicio. Alvarado, Alvarado, Alvarado. ¡Atrás la tiene el arquero! ¡Atrás la tiene el arquero! Julián, ¿qué te han parecido? Estos primeros minutos. Muy bien, señores. La verdad es que el mudo Aguirre lo está haciendo bastante bien. Y sus jugadores jalando marcas, abriendo espacios para poder hacer justamente ese filtro y definir con ese gol. Y bueno, Santi, ahí va, ahí va, pian pianito. Estaba tomando buenas decisiones, pero ahora ya lo veo más estresado. Estamos en la I-Liga MX BBVA. Atención, Santos gana con Forch. Ya dio la vuelta. Espacio para Forch. ¡Otra vez Corona! ¿Qué haría la máquina en este torneo sin Chuy Corona? Es tiro de esquina. La cobran ahí en corto. Servicio de Gorriarán. El impacto. La pelota sigue viva. La salida es de Rafa Vaca. Mientras no la tenga Vaca, no la tenga Yotun. En el medio campo va a sufrir el cruz azul. El servicio para Rodríguez. Vamos a ver. Acá lo puede empatar la máquina. La velocidad de cabecita. Cabecita sigue. ¿Quién me está deteniendo el juego? Cabecita en el servicio. Parecía que entrenaba. ¿Quién está frenando al cabecita? La quiso tocar, decía. Sí, la quiso tocar. Control de balón para la máquina. Balón para Jonathan Rodríguez en el servicio. Da la vuelta el piojo, el piojo. Trazó Jiménez. Se empató el partido. Gol. Uno para el Mudo. Uno para Santi. Se empató el juego. Con AT&T. La pasión que te conecta. Ahí está la máquina, Mark. Regresando y empatando. Héctor Adomaitis, vamos contigo. Porque así, incluso con el audio, nada más se vive en estos partidos. Mi querido Russo, aunque acá viene otra vez Sorrantia. Carlos Semilo. Servicio no puede ser. No puede ser. A la siguiente jugada. A la siguiente jugada. Cae el gol de la ventaja para Santos de la Comarca Lagunera. Alignovsky, Alignovsky. Alignovsky, creo que hay que sacarlo. Gol AT&T. La pasión que te conecta. Atención de vértigo. Elías Hernández, Elías, 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 Sierra, Sierra, Santi, Elías, Elías, Servicio. Remote. Cobertura de la saga. Qué manera de llegar de Hugo Rodríguez. Y qué poco le duró la ventaja. Al Cruz Azul, después de haber conseguido el empate. Gol de Santi. Pero luego, luego Santos marcando el 2 por 1. No me dejan ir con Adomaiti. La pelota para Forch. Aquí está mano a mano, mano a mano. Corona, Corona, Servicio. ¡Dale! ¡Eres un mago! ¡Eres un mago, Julio César Forch! ¡Qué manera de tocar la pelota! No hay egoísmo. No existe. Y el huevo lo sano marca el 3 a 1. Gol AT&T. La pasión que te conecta. La velocidad del equipo Santista está recetando por completo. Ahora sí, ahora sí, Héctor Adomaitis, estoy contigo. Antes de tener la confundencia. Tiene que controlar, sí, que te suelte de rápido. A pesar de que hizo un descuento, también tuvo oportunidades de gol. Así que hay un partido de ida y vuelta. Ahí está la pelota de el huevo lo sano para meterla al área. No me digas. Dos goles no son nada, Paco. Dos goles no son nada. Dos goles en FIFA 2020 no son nada. El problema es que ya llevamos como 10 en contra en este torneo. Se voltea la tortilla en cualquier momento. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está la pelota, la apertura de la máquina. El contragolpe. Balón para Elías Hernández. Elías tiene a Santi Jiménez. Elías decide el individual. Por el otro costado está Cabecita. Pica al drete. Pelota para Jiménez. Jiménez ya dio la vuelta. El espacio para pegarle. Santi, el espacio para pegarle. Decidió otra vez regresar. Santi filtra la pared. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Déjenme disfrutar la repetición. ¿Quién le está apretando? Gol AT&T. La pasión que te conecta. Aquí está el contragolpe. Lo sano. Cobertura. Bueno, Lignowski ahora sí la hace muy bien. Tengo entendido que si ellos se aprietan, luego se quita la repetición, ¿verdad? Cuidado. Yo tiene como 12 años que no jugué este juego, Alex. Que nos dejen ver la repetición, por favor. Pero hay partido, ¿eh? Hay partido en la cancha del Azteca. Y Liga MX BBVA Marc Rosas. Ya terminó. Ya terminó. Bueno, al rato iremos con ustedes. Aquí están estos señores. Estos señores que han dado un gran primer tiempo. Oye, cinco goles en la primera mitad nada más. A Santi como que no lo notamos muy contento que digamos. Pero la verdad. Pero tres, dos. Regresó, ¿eh? Tres, dos. Regresó. Así que bueno. Por ahora y por lo pronto lo está ganando el conjunto de Santos dirigido por Lalo Aguirre. Pero falta lo mejor. BBVA. Orgulloso patrocinador de la Y Liga MX BBVA. Presenta. Repasemos lo mejor de este primer tiempo, Paco Villa. Donde Santos empezó muy, pero muy bien con un arranque electrizante, ¿no? Sí, sí, sí. Tremendo. El arranque de Santos. Servicio de Forge que ha estado muy activo. Le puso un bombón a Aguirre y ahí está. Oye, y como decías, Corona ya sacó dos de gol, ¿eh? O sea, esto podía haber estado mucho peor para la máquina. Pero bueno. Dan a Santi. De Santi para Santi, golazo. Golazo, golazo de Santi. Pero la siguiente jugada vino el 2-1. Sí. Ve Aguirre qué bien abre la cancha. Pelota para Orrantia y qué... Ahora, lo que hace Forge en el 3-1 es magnífico, ¿eh? Ganó el pique en corto. Pero ve esto, ve esto, Alex. A ver. Ve nada más. No, no, no. Fabuloso. No, no, no. Hasta ahora el jugador del partido. Pero después, con otro zapatazo, Cruz Azul se acercó y está solamente a un gol de empatarlo. BBVA. Orgulloso patrocinador de la I-Liga MX BBVA. Presentó. Me quedé con ganas con más. Vamos ya para el segundo tiempo, Paco Villa, porque lo que hemos visto hasta el momento ha estado buenísimo. Espectacular. Lo empate y le da la vuelta a Cruz Azul. Pues sí. O Santos mete la tercera derrota de la máquina. Se va hasta la tercera posición de la... Yo creo que vamos a ver por lo menos tres goles más. Tres goles. Vámonos, vámonos. Nos arranca el segundo tiempo. A una modificación. Entra Orbelín Pineda y se va Rafa Baca. Ahí está la primera modificación del partido. Ofensivo Santi. El balón para Orrante. Al trozo. Cobertura de Pablo Aguilar. Tremenda la jugada del paraguayo. Y después viene Alvarado. Aquí está Alvarado en la salida. La dejó muy corta el Piojo. Pero el propio Piojo se castiga y llega para recuperar la pelota. Y después el servicio para Cabecita. Vamos a ver a Jonathan Rodríguez en el mano a mano contra Doria. Servicio. Remate. No. Jugada defensiva. Parecía que llegaba Santi Jiménez por el otro costado. Ulises Rivas. El hombre de la contención en el medio campo. La sede para Ford. ¿Dónde está el mudo Aguirre? La pelota para Aguirre. Regresa de primera. El balón regresa otra vez para Aguirre. De nueva cuenta para Ford. ¡Doble pared! ¡Doble pared! ¡Gol! ¡De Ford! Pero a ti, mudo. A ti, mudo. Te damos tremenda asistencia. Gol, AT&T. La pasión que te conecta. Marcosas. 4-2 el marcador. Paco, agarra aire porque menudo debut te están brindando estos dos debutantes también el día de hoy en esta I-Liga. Sí, señor. ¿Qué manera de tirar absolutamente? El mejor partido hasta el momento. No sé qué piensen ustedes en estas tres fechas que llevamos. Para mí, el mejor partido que hemos visto en la I-Liga. Sí, vendrán por ahí los americanistas y los tigres que ya sabes que casi no se meten en esto y me van a decir que aquel 3-2. Aquí hay nivel. Aquí está la pelota de Alvarado. Buena la cobertura de Gorriarán. La apertura es con Van Ranking. Julián, Julián, ¿qué estás percibiendo? ¿Qué estás viendo, Julián? Santi tiene que cuidarse mucho de la velocidad del equipo Santista. La verdad es que el mudo está aprovechando ahí la ventaja de la velocidad y no se tiene que desesperar, Santi. La verdad es que lo está haciendo muy bien, tocando bien el balón y no tiene que desesperarse para no dejar esa defensa mal parada que le ha sucedido un par de veces. Estamos en la I-Liga MX BBVA. La cobertura es de Aguilar. Esperemos se esté recuperando plenamente el gran Pablo Aguilar, defensor de la máquina. Servicio para Orbelín Pineda. Pineda pretendía ir para la ubicación de Alvarado. La cobertura defensiva ha hecho sus modificaciones estratégicas en el campo Santi Jiménez para tratar de ser más ofensivo. Obvio, el partido está 4-2 en contra. Aquí está Santi. Santi en la jugada. Santi a meterse al área. Va en el trazo para la ubicación de Yotun. Y la pelota para Joshi. Le pegó finalmente Alvarado y atrás la maneja el arquero Jonathan Orozco. Y eso se llena esa pelota. Sigue la encuesta en vivo. Participen con nosotros hasta el momento. Obvio, dice la afición. Se quieren subir al barco del Santiago. El cumpleañero el día de hoy. Atención, Gorriarán. Gorriarán recortó. Gorriarán. Eso no es penal, señor. Juegue. Eso no es penal. Jamás. ¿Qué sucedió ahí? Ahora hay una falta. ¿Qué ha pasado, Héctor Adomaitis? 4-2 el marcador. Sí, mucha ventaja a favor del equipo de Santos. Mucho que pasa está dejando con su actualidad, sobre todo por las bandas. Pero todavía faltan minutos para que termine el partido y capaz que se pueda equilibrarse en los últimos minutos. Estamos sobre el 67. Ataca Lozano. Se va a meter al área. Atención. Espera Aguirre. Espera Forch. ¿Qué hace Lozano? Sacó el servicio. Aguilar en la cobertura. Defensivo otra vez de manera estupenda. Algo hicieron ahí que no me di cuenta. Gorriarán en el trazo al área. Jugada de Alvarado. Vamos a ver al piojo. Del piojo a la pelota para Rodríguez. Jonathan. Y a ver si lo paran. Se va a ir. Se puede ir. Se puede ir. Jonathan. ¿Dónde está Santi? Cerrando dentro del área. Pero ahí está una gran jugada defensiva. ¿Qué jugada defensiva de Carlos Emilio Rantia? Metió el acelerador y no permitió que siguiera. Balón al área. Remate. La pelota sigue viva. La sacan de zona de alto voltaje. Pero termina siendo para Adrián Aldrete. Adrián, con un tiro libre, pudieras acercar a la máquina. La presión alta o no del cruzo azul. Como que Santos empieza a manejar los tiempos del contragolpe. Los tiempos del contragolpe. Se ha tirado atrás el mudo. Servicio para arriba. Recorta al primero. Arriba. Recorta al segundo. Arriba. 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 La barrida. Todavía Corona. Ahí está Chuy Corona. Salvando a la máquina de nueva cuenta. Alvarado. La pelota para Jotuner. El peruano Joshi. Se apoya en Santi. Suspaul. No. Se va. Se va mudo. Se fue Hugo Rodríguez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Santi Jiménez? A ver. El segundo expulsado en la historia de la Ilega MXC. Ayer fue Ventura Alvarado. Sí, señor. Luego. Ah, formación ofensiva. Claro, un 4-3-3. Ahí te va el 4-3-3. Las modificaciones en el campo luego lo hacen tan rápido los chamacos de hoy en día que yo no me doy cuenta. Velocidad de dedo. Velocidad de dedo. Es una velocidad de pulgar increíble la que tienen estos muchachos. Pero va con todo al ataque Santi Jiménez. Últimos minutos del partido. Y del otro lado. Del otro lado nada, ¿eh? Del otro lado nada. Reanudar el juego. Sobre el 75. 11 de un lado. Julián, 11 de un lado, 10 del otro. ¿Qué hizo Santi? Justamente lo que tenía que hacer en este minuto. Adelantar líneas, sumar gente arriba y hacer esa formación ofensiva. Y si en unos 2-3 minutos no se ve algún cambio, irse ultra ofensivo in-game para poder ahí revertir. Si tiene tiempo suficiente para darle hasta la vuelta, ¿eh, muchachos? Y del otro lado también modificaciones, ¿eh? Como que nos fuimos mucho por el lado del Cruz Azul, pero ahí vino los cambios. Vinieron los cambios de Santos. Porque sí hizo cambios, ¿no? Sí hizo cambios. Metió a Valdez. Yo vi ahí al número 10. Aquí está la pelota con Lozano. Lozano en el contragolpe. El balón va en el servicio para Gorriarán. Fernando le puede pegar. ¡Trazó! La tiene Corona otra vez. La tiene Corona otra vez. Salvando a la máquina. Le permite seguir en el juego. Y Alvarado al costado. Recuperación de Lozano. El huevo. Recorta a El Piojo. Ahí está Valdez. Te digo que entró Valdez. Sí, sí, sí. Ahí está Diego. De Valdez para Gorriarán. Gorriarán para... No me digas que se quitó. Te sacaste mudo. Nada más dime sí con la cabeza. No me respondas. La pelota en el contragolpe de la máquina. Y mira, metió a Castillo. Metió a Castillo. Y este tiene velocidad. Claro que se apresta para el contragolpe. Mandó el trazo. Quedó corta para Furch. Buena la jugada defensiva de la máquina. Y viene la apertura. Pero no hubo certeza en el servicio. Cuidado con Castillo. Dice Paul. Dice Paul. Dice Paul. ¿Qué dice el árbitro? Dentro o fuera del área. ¿Qué dice ese árbitro? Fuera. Apenas fuera del área. Lozano. La tocan. Gorriarán. Lozano. Muy desviado. Muy desviado. Marc Rosa. Sí, el santiaguismo. A mí no... Que no quepa duda. Que necesita tiempo. Se equivocó Corona. Se equivoca Corona. Y Liga MX BBVA. Buen partido. Seis goles. 4-2 el marcador. Estamos en la recta final. Se juega el minuto 87. Parece que en este duelo de un par de tremendos goleadores jóvenes mexicanos. Uno de 21 años. El otro cumpliendo años. El día de hoy de 19. Nos va a dar este gran espectáculo. Servicio. Servicio. La termina. Domínguez. 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 ¡Domíguez! ¡Gol! ¡Qué recorte de Misa! El gol de la máquina. 4-3. Gol AT&T. La pasión que te conecta. Mi querido Arturo Bricio que da en segundo tiempo nada más dos minutos. Se terminó el partido. Se terminó el juego. Santi, no importa. No importa, Santi. Feliz cumpleaños. Mudo. Estuviste. Extraordinario. Juegazo. 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 Pero viste cómo manejó el mudo esos últimos minutos del partido. Tocando de un lado al otro. No le dio ni la oportunidad a Santi Jiménez de recuperar la pelota. A continuación, lo mejor de este partido. BBVA. Orgulloso patrocinador de la I-Liga MX BBVA. Presenta. Ahora sí, vámonos con el resumen completito del partido electrizante que vimos todos. Muy buen juego. Pensé que se le estaba escapando de las manos al Cruz Azul. Santi como que encontraba la manera, Paco, de regresar, pero al final no le alcanzó. Termina por ser superior Santos. Los dos se marca... Hay anotaciones fabulosas. Este es el 2-1 y este a mí me fascinó. Este gol es increíble. Lo de Fulz. Qué asistencia. El toque, Alex. Sí, sí, sí. Sensacional. Pero justo cuando se acababa el primer tiempo, viene este zapatazo que termina en el fondo y estábamos a un gol de distancia nada más. Sí, nos fuimos al descanso. 3-2 y después tómalo al 4-2 y finalmente el 4-3. El 4-3, pero no hubo tiempo para más. Otra derrota para Cruz Azul, la tercera. Otra victoria para Santos. BBVA, orgulloso patrocinador de la I-Liga MX BBVA, presentó. Así que bueno, nos empezamos a sacudir la adrenalina que nos dejó el partido porque la vaca estuvo muy bueno. Muchas gracias a Marc Rosas, muchas gracias a Julián Huergo, nuestro experto en el tema del gaming, y también a Héctor Adomaitis. Fue un placer tenerlos a todos en este partido entre Cruz Azul y Santos. Muchas gracias a los tres. Abrazo a los tres. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se muevan, porque al volver tenemos declaraciones de los protagonistas. Estamos todos en la sobremesa futbolera. Ganó Santos Laguna.